Bueno, Mili, y aquí tengo una lista de las cosas que la Junta de Planificación de Puerto Rico recomienda para tener un Puerto Rico mejor, con más población. Con más población. Así es, Mili. Fíjate, si seguimos estas recomendaciones, este país será un paraíso. De veras, el plan se llama Plan de Reto Demográfico para Puerto Rico. Ay, Dios mío, ¿y qué trae eso? Entérate, entérate. Oye, texto, entre las cosas que dice es impulsar la natalidad y le darán deducciones contributivas a las familias, se aumenta el número de hijos que tienen menores de 12 años. O sea, mientras más hijos, menos contribuciones pagas. ¿Te gusta eso? Pero, ¿cómo va a ser eso? Si aquí se hablaba hasta los otros días de planificación familiar. No, Mili, aguántate que todavía esto no termina aquí. Vamos a ver. Con lo que cuesta mantener un muchacho, imagínate, entonces la Junta quiere que tengamos más de tres hijos y las mujeres que se conviertan en Wimas, como dice por ahí. Sí. Sería algo así. Pero otra de las propuestas es que las familias numerosas puedan adquirir una casa más grande con incentivos del gobierno. O sea, esto supuestamente... ¿Con qué incentivos? Si no es para pagar las deudas. Pero pueden tener la casa más grande porque los incentivos van a llegar. ¿Y cómo van a llegar ese dinero? Bueno, no sé, no le pueden pagar a los bonistas, pero dicen que tienen chavos. Vamos a ver, hay gente que dice que están medio locos. Otra de las recomendaciones es pagarle a los delincuentes, oye esto, para que devuelvan las armas y no maten a las personas, para que tengamos más población. O sea, que la población o la policía que no haga su trabajo o que haga su trabajo, que ataquen más a los delincuentes y los delincuentes, por favor, ríndanse. No maten más personas para que la población se mantenga alta. O sea, y ahora vienen los pillos a robarse las armas para entonces írselas a vender al gobierno. Mire, señores, de verdad, esto no es un chiste. Estamos leyendo el informe que se entregó oficialmente. Pedirán a los profesionales que no encuentran empleo en Puerto Rico que se queden aquí en la isla, aunque no tengan trabajo. Eso no importa. Si se van buscando mejores opciones de vida, tendrán que pagar la inversión que se hizo con ellos en el país. O sea, devolverle el dinero que han gastado en ellos. O sea, que desde primer grado hasta cuarto año, tienes que pagar, Mili, todo lo que han gastado contigo en los comedores escolares, en la escuela. Los que estudiamos en la escuela pública, pues hay que devolverle por eso. ¿Y en la universidad? También, también tienes que devolverle el dinero. O sea, súbalo y págalo. Eso es lo que hay. Eso lo dice el informe, lo tenemos aquí, señores. Ay, Dios mío. No pueden cobrar el IBU, oiga bien. O no pueden buscar el IBU, entonces van a buscar cómo cobrarle la escuela a los jóvenes, Mili. Dios mío. Esto no cuadra, de verdad. No es un chiste, gente. Estamos diciendo la realidad. Según las recomendaciones, escuchen esto, conseguir que extranjeros lleguen a Puerto Rico y se muden a la isla. O sea, en otras palabras, señores, miren, de verdad, Mili, me está tan raro todo lo que está pasando. No cabemos nosotros, van a traer extranjeros. Van a buscar gente de afuera, que vengan aquí. Los de aquí no consiguen trabajo. Exacto. Entonces, van a mudar los que están fuera de Puerto Rico, los van a traer a que trabajen. Si aquí no hay trabajo, entonces, ¿cómo sería? O sea, sería ingresar en las filas del desempleo automáticamente. Me imagino que eso es lo que va a suceder, porque si trae gente, si trae gente, tú sabes que no viven aquí, para que trabajen aquí, ¿dónde está el trabajo? Si la gente por eso mismo es que se va. Bueno, hoy se publicó. El trabajo no se iba. Búsquelo que salió en el Nuevo Día, en detalle uniforme. Dios mío, mira, el gobernador no le gusta votar gente, pero la verdad que el presidente de la Junta de Planificación y los que participaron en ese estudio están fuera de la realidad que vivieron los boricuas. Y definitivamente, no saben ni la hora que es. Menos mal que esos son los que planifican el país. Mira, mejor que no planifiquen nada. No entiendo. Y que el gobernador tome la decisión de un, dos, tres, para afuera. No entiendo. ¿Cómo le van a decir a la gente? O sea, está proponiendo darle más incentivos a las familias grandes. Correcto. Hello. No, mire, y lo de los delincuentes, que no entiendo eso. No, tan solo eso, no hay dinero para pagar para dos nenes, imagínate cuatro y cinco niños.